A ver, le entregan cartas, le entregan cartas, un montón de gente entregándole cartas de apoyo, de ánimo, de fuerza. Todo el mundo se acerca a él para abrazarlo, para besarlo, para darle palabras de aliento. Todas las personas, es casi imposible caminar acá, Lili, de toda la gente que se está intentando acercar a José. Todo, cartas, prendas, algunas también prendas bendecidas. Es increíble las muestras de apoyo, de cariño que está recibiendo en este momento José. Ahí lo es, todo el mundo, personas anónimas, a darle aliento, darle fuerza, seguramente en el peor momento de su vida. Ya 28 días que no sabe absolutamente nada de su hijo y como dijo recién el doctor Roberto Méndez, se están recibiendo amenazas, sobre todo la familia del abogado. A ver, ¿qué dice José? Hay una bandera con el nombre de su hijo. Ahí le están dando una bandera argentina. Ahí está. Esa bandera que le dio, ¿qué dice señor? Abrila, abrila. ¿Qué dice esa bandera? Papá, yo soy yo, agárratela para él. Sí, sí. Bien, ahí le dan una bandera. Veo los carteles que dice Loan, Aparición con Vida. Todos los barrios del Gran Buenos Aires presentes, Mocoretá presente, queremos a Loan con Vida. Loan justicia, justicia por Loan. Vivo lo llevaron, vivo lo queremos. Santa Lucía presente, ¿dónde está Loan? ¿Qué pasa con la justicia en corriente? ¿Basta de corrupción? Acá, a ver si podemos llegar a José. A ver. Perdón, ¿eh? Preguntale vos, preguntale vos que estás... Qué difícil sabemos escuchar. Tiene una Biblia, tiene un Nuevo Testamento ahí. ¿Qué significa Dios? ¿Qué significa la palabra? La palabra, 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 la palabra. Nosotros hacíamos una misión, 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 una misión. Así que un cariño grande. Gracias, señora, muchas gracias. Y hay una cartita. Ah, bueno, gracias. ¿Ve? Puede entregar a una virgen de Lourdes también, tiene un Nuevo Testamento, recién le regalaron los años. Ahí vimos, rosario, que le entrega, tiene cartas. Y es buena eso todo, le agradezco mucho a la gente, todo lo que me... Sí, no, muy bien. ¿Cómo sigue su día? Bueno, como todos los días, como todos los días. Gracias, amigo. ¿Qué le pasa cuando ve toda esta gente? No, me emociona mucho y a veces aguanto todo esto y bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo van a aguantar esto después de 27 días? Por apoyo a la gente. La gente me da un ánimo para sacar. ¿Eso es lo que lo mantiene de pie? Sí, eso lo mantiene de pie. ¿Y confía que va a aparecer? Sí, sí, tiene que aparecer. ¿Qué le dijo Bullrich y qué le pasa con el presidente, con Javier Milley? No, no, no pasa nada. ¿Estamos bien? El presidente Milley puso toda la exposición de la familia de Loan. ¿Confía en la ministra de seguridad? Totalmente, 100%. Es que no, señor, llegue el odio, analicemos bien esto. Sí, sí, sí.